Como un libro, no sabes el final, te asusta lo que es, así la vida es. Cuando naces, si ante tus pulmones al dolor, y de a poco y con valor, logras crecer. Como un libro, el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldades, que hay batallas que ganar. Y cada página del amor, nos convierte en luchador, y descubres el loco, no hay un héroe como tú. Solo Dios sabe dónde y cuándo, la vida nos dirá, lo has hecho bien. Solo cada sueño, siempre sabrás, sabrás cómo vencer. Y como un libro, el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldades, que hay batallas que ganar. Y en cada página del amor, nos convierte en luchador, y descubres el loco, no hay un héroe como tú. Son muy pocos, y se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe, y eso no es tu vida. No te caigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer, y crees en ti. Como un libro, el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldades, que hay batallas que ganar. Y en cada página del amor, nos convierte en luchador, y descubres el loco, no hay un héroe como tú. Y en cada página del amor, no hay un héroe como tú. Son muy pocos, y se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe, y eso no es todo. No te caigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer, si crees en ti. No te caigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer, si crees en ti. No te caigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer, si crees en ti. No te caigas, que vivir es aprender, si crees en ti. No te caigas, que vivir es aprender, si crees en ti. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.